No serán continuos desbordes de las quebradas en Trujillo y otras ciudades, pero sí habrá fenómeno del niño, aunque moderado el próximo año. Los especialistas del Instituto Geofísico del Perú y de Imarpe señalaron que las probabilidades son al 53%, de acuerdo a sus continuos monitoreos. Bueno, tenemos una variable que son las ondas Kelvin en el océano. Hay un grupo de ondas que estarían arribando nuestras costas en el mes de diciembre. Estas ondas tal vez fortalecerían el aumento de la temperatura superficial del mar en la costa norte del Perú. Es probable, claro, que de alguna manera esto aumente la temperatura o fortalezca la magnitud del evento del niño, tal vez un niño moderado. Pero los fenómenos climatológicos también afectarían la Sierra Liberteña con ausencia de lluvias. Y para el Pacífico Central, que de alguna manera también nos interesa, tenemos ausencia de lluvias en la Sierra Central y Sierra Azul del país. Es algo inverso. O sea, se elevan las temperaturas en el Pacífico Central y... Y tenemos ausencia de lluvias en la Sierra Central y sur del Perú. El incremento de temperatura y calentamiento de las aguas marinas trae como consecuencia la escasez de algunas especies, como cangrejo y anchoveta, y el incremento poblacional de otras, como langostas y camarón tití. Para el caso de la langosta hemos visto que sí se ha mantenido en el tiempo, o sea, antes, durante y después. En el caso de camarón tití solamente su presencia fue en el niño 2015-2016. ¿Y la distinción de la anchoveta? No, bueno, la anchoveta fue durante el periodo 2015-2016-2017. Lo que hemos observado es que, por ejemplo, fue ascendente. 2015 fue el volumen de desembarque más pequeño, 2016 fue aumentando y 2017 incrementó. ¿Por qué? Porque las condiciones se restablecieron en el 2017. De esta manera se recomienda a los pescadores tomar sus precauciones para tener mejores faenas marinas. En cuanto a la población es importante mantener la calma y estar preparada para las lluvias, aunque serán de carácter moderado.